¿Por qué se baila el tango en todo el mundo? La gente me pregunta todo el tiempo ¿Por qué es que todos sienten este baile? No importa de qué parte ellos probengan Da igual que sea joven o canoso Da igual que viva en rancho o sea rico Ya todos al bailar somos iguales Hola, de Buenos Aires. Hoy vamos a trabajar la técnica de Pohuarocha. Sé que es un punto muy importante porque estamos haciendo todo el tiempo para Pohuarocha cuando la danza. Ahora, vamos a trabajar juntos con esto. La primera parte es que recuerda que debemos tener que estar en un lado para tener el balance justo en un lado. Eso significa que no necesitas tener el apoyo de tu free leg. Ahora, mi pierna es mi derecho y mi pierna es mi derecho. Y el derecho necesitas tocar el floor como cares en el suelo sin que el derecho de la pierna para mantener el derecho de la pierna y por eso, necesitamos saber cómo acomodamos el balance en el suelo. La primera parte es que el turno de la pierna y el flexibilidad del brazo es lo que causa el derecho de la pierna para conseguir el derecho de la pierna para mantener el brazo de la pierna. Así que el turno de la pierna, la flexibilidad de la pierna y la pierna de la pierna y la pierna fuera. ¿Por qué es así importante? Porque si me stoppen mi pierna, mi cuerpo va a deslizar. Así que si mi cuerpo deslizar en el suelo, lo que pasa es que cuando estoy danzando, voy a ir a mi pierna de mi pierna. Voy a grabar y intentar encontrar el balance con su ayuda. Y esto no es bueno para el danzamiento. Así que, turno de la pierna, flexión de la pierna, acomodación de la pierna. A este punto, necesito poder usar el rotación de mi pierna para usarlo como un impulso para poder pivotar, ok, para poder rotar mis pies. Así que la rotación de mi pierna es causando la rotación de mis pies. Como veis, mi pierna está en el camino de la que debería ir y mi pierna está en esa dirección. No digo que está en esa dirección, porque no puedo hacer mi pierna completamente paralel a la pierna. Es imposible. Así que lo que necesitamos hacer es que usando la abominación, la rotación nos dañamos casi al frente a la pierna. Cuando hablamos de la danza, hablamos de que hay un punto diferente y ese es el momento donde cambiamos de este punto original cuando nos dañamos y nos dañamos a la siguiente punto. Ok, así que es como la pierna en la pierna en la pierna. A este punto, tengo que ir a mi frente. Mi frente tiene que estar en la misma línea que mi estando. Mi estando tiene que estar en la pierna en la pierna. Y a ese punto, la pierna está en la pierna en la pierna y me estando en la pierna. Es decir, me recomiendo esta pierna en la pierna porque este pierna en la pierna te hace que se pierna en la pierna y también te protege y tener la flexibilidad de la pierna en los pies cuando cambia el balance de la pierna. Entonces, estéticamente en el baleo, pero antes de llegar a la pierna, antes de llegar a la pierna, porque esto se hace muy fuerte en el baleo, entonces, levanta tus pies de la pierna y llegas a la pierna. Este arriva es muy fuerte porque lo que hacemos es que combina el energía de tu estando de la pierna, y al mismo momento que empiezas a levantar la pierna, la pierna la pierna, empiezas a levantar las piernas de la pierna, y al mismo momento empiezas a levantar la pierna, y empiezas a levantar la pierna. Esto es algo que debemos practicar, pero recuerda que el siguiente technique que necesitamos en el cuerpo es el movimiento de la pierna. Porque el movimiento de la pierna es un movimiento de la pierna. Ahora, yo hago mi pivote y hago mi pivote, y hago mi pivote, y hago mi pivote, y hago mi pivote y hago mi pivote. Es fundamental para poder aprender cómo hacer mi pivote. Ahora, vamos a pensar en lo que estamos haciendo. La pierna de la pierna, la pierna de la pierna, la pierna de la pierna. Antes de hablar de mi pivote, la linea de mi pivote es mi pivote. ¿Qué significa eso? Si no puedo completar mi pivote, y hago mi pivote un poco, y hago mi pivote, 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 la posición, y hago mi pivote, y hago mi pivote, si hago mi pivote y hago mi pivote, Until the moment that I'm able to keep the contramotion But when I step forward My standing leg is in the right position for me to step forward on the line See, this is the idea of the line So what you need to do is Do the right pivot before arriving in that line Complete the rotation of the hip So your standing leg is facing the line of dance Now I do from the beginning again Pivot Flexibility at the end of that Standing forward Hip rotation again So complete your pivot Make sure you're facing the line of dance with your hip And with the connection between your heels And go forward As you can see, my hands are sliding on this stick On the bar Because I don't need to grab to go This means that I'm using his body So go pivot Go pivot Go pivot Always And then start to work about the musicality The energy of the projection The size of the step Could be a very tiny forward ocho Bigger 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 Small Medium size You'll see the practicing your body will achieve in your muscle memory And that's very important Muscle memory is what we need So at the moment we're going to dance We don't need to think We just dance, reaction and enjoy More Porque se baila el tango en todo el mundo La gente me pregunta todo el tiempo Porque es que todos sienten este baile No importa de qué parte yo prometa Da igual que sea joven o canoso, da igual que viva en rancho o sea rico Ya todos al bailar somos iguales, nos une el sentimiento del gota